Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlaces noticias. Así es, me encuentro en el barrio Villa Rosita de la comuna 5 del distrito de Barranco Bermeja, porque precisamente en este sector en horas de la noche cayó un rayo sobre uno de los postes del parque que se encuentra a mi espalda, afectando a varias viviendas en electrodomésticos y otros elementos que fueron quemados en este sector. Escuchemos lo que nos dijo la comunidad. Me quemó un televisor y dos módulos. ¿Cómo fue el estruendo? Yo pensé que me había caído en la cabecera de la cama, en la almohada. Uy, no, eso fue una vaina muy... Mire, ya vieron dónde cayó, por dónde salió, bueno, eso es un peligro. Durmiendo, nos despertó el estruendo, fuimos candela y pues todos los teníamos desconectados. Tan solo el televisor grande, donde van adaptadas las cámaras de seguridad del barrio, nos quemó el televisor grande. Precisamente está ubicada una de las viviendas del bienestar familiar, que prestaba sus servicios a niños y niñas de manera virtual. Precisamente se quemó uno de los módem de este sector. Escuchemos lo que nos dijo sobre este testimonio. La vez que yo trabajo con un programa de bienestar, sí, y pues me afectó siempre por en qué dificultad, en que yo tengo hoy entrega de mercados, y entonces pues el internet es para yo, a través de una aplicación, yo le recibo la cédula a los papitos, la registramos y reporto que entregue mercados. Pues la verdad que ahorita sí me perjudicó bastante, porque tengo que hacer esa entrega hoy preciso. Sí, siempre, un tostazo bastante fuerte, pues siempre causó bastante daños. Algunas casas les quemaron los televisores, otros les quemó el internet y otros se la han quemado otros artículos. La comunidad en horas de la noche sintió temor cuando cayó este rayo. Precisamente ellos manifiestan y aseguran que en su totalidad, casi el 100% de las familias que residen en este sector, fueron afectados por este rayo. Un informe de Carlos Cuadrado, con la cámara de Osmar C. Toahín, para El Hacer Noticias.